How dare you? Eh, güey, está bien perro este moca, güey. Sí, güey. Nunca he probado a Starbucks, güey. ¿Qué piensas de Starbucks? Está con su puta madre, güey. ¿Crees que ya vas a ir para atrás de Starbucks? A la verga, todos los pinches días, güey. Dile a tu morras que, hey, vamos. Eh, llévenme a Starbucks, ¿qué piensas de su pinche madre? Las quiero a todas mis morras, como las amo preciosas, güey. Sí, ¿verdad? La neta sí, güey. Todas las quiero igual. Todas tienen su manera de ser, güey. Exactamente. Todas tienen su manera de ser, güey, su modo, güey. Pero cuando tú tratas a una persona con amor, güey, eso es lo que vas a recibir para atrás. Amor, güey. Así sea la más dura, la más teza, güey, la más malacariente, la más peda, güey. Lo que vas a recibir de ella, si tú la tratas con amor, es amor, güey. ¿Verdad? ¿Sabes? Eventually, she's gonna fall, you know. Es como, a veces, es como... Es como el perro que tú tienes ahí abajo, güey. No, no, mejor como los hijos, ¿verdad? Los amas todos, ¿verdad? En que sean caprichudos. Sí, 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 sí. Exactamente. Pero los amas a todos, ¿verdad? A todos se aman igual. Y si tienes otro niño, no es que amas menos a los otros, ¿verdad? Todos los aman. Es que hay más amor, ¿verdad? Sí, sí, hay más amor, exactamente. El perro y ahí, que quieres conquistar, güey. Bueno, so... Te iba a preguntar algo, güey. Te iba a preguntar, ¿poras mamás, güey? Algo serio, güey, ya. Por cierto. Eh, le pusiste lavandería en México, aquí no, chiquitilla Y es un perro que te quedó Dice, cabrón Haces un little wink A mexicanos a la raza Te iba a decir Una pinche mota, güey Ok, so Hablando de la frontera Sabes que el pinche Governor de Texas Paró como, o no paró Pero estaba parando más Trocas comerciales ahí en la frontera ¿Cómo? Trocas comerciales Cuando pasan a Estados Unidos They're going to do more inspections Más inspecciones ahí Y eso paró el tráfico Mucho, entonces La comida va a subir, ¿verdad? De precio porque hay un reten ahí ¿Pero por qué va a subir la comida, güey? Porque esas trocas son comerciales Y están trayendo toda la comida para acá Y porque hay ese reten No la pueden traer a tiempo Entonces no va a haber mucha comida aquí en las tiendas Ah, si usted va a ser maneja, güey Sí ¿Me entiendes? Sí, sí Porque esa troca viene acá Dejar a la Albertson O Walmart Todos Pero este Greg Abbott Hizo eso ¿Quién? ¿El Greg Abbott? ¿El gobernador de Texas? De Texas El que es inválido ¿Sí lo has visto? No, güey Anda rodeándome por ahí en Texas Pero mira Un saludo, un saludo ¿Cómo se llama? Greg Abbott Greg Abbott Greg Abbott Un saludo para el perrillo ese Lo queremos mucho El güero El güero No, sí Y mira Ya se está juntando con Con la La gobernadora de Chihuahua Oh, sí De Nuevo Aredo Va a haber conexiones buenas Entonces, güey Dice que ¿Sabes qué? Van a dejar pasar a toda la raza No, no sé Pero digo que ¿Sabes qué? Vamos a parar de tener Estos retenes aquí en Texas Ajá Pero en vez de eso Pones tus retenes En tu lado de México No, güey Ya está bien difícil ese pedo ¿Qué pasó? Allá no va a haber retenes Pura madre No, pero Creo que en Texas Va a dar dinero Para Y tú crees que es ¿Para dónde va a haber ese dinero? Pues Pues para hacer unos pinches retenes Tú crees que van a hacer los retenes Se los va a quedar la gobernadora Güey No, no Van a hacer los retenes Es más ¿Van a hacer? Pásale No, no Van a hacer los retenes Para agarrar más dinero ¿Cómo? Se van a clavar así dinero ¿Cómo? ¿Cómo se va a dar ese dinero?